El presidente Luis Arce Catacora llegó hasta Tarija para hacer entrega de un moderno polideportivo multifuncional. Hoy el presidente Luis Arce Catacora agradeció al expresidente Evo Morales porque fue en el gobierno de Evo Morales quien se dio inicio a esta obra. Lamentablemente entró la dictadora Yanín Áñez y paralizó todas las obras que beneficiaban al pueblo boliviano. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del presidente Luis Arce Catacora. Muchísimas gracias. Muy buenos días Tarija. Queremos saludar a nuestro hermano presidente de la Junta de Vecinos del barrio Las Pascuas, el hermano Inocencio López. Saludar a nuestra ministra de la presidencia, Mariana La Prada. A nuestro jefe de bancada de Tarija del movimiento al socialismo, Juan José Huanca. Saludar también a nuestro gerente departamental del FPC, acá en Tarija, el hermano Edson Flata. Saludar a la presidenta de la aduana nacional, Karina Cerrudo. Saludar a la hermana Adriana Romero, ejecutiva de la Fundación Departamental de la Unión Europea. Saludar a nuestro hermano y futuro gobernador del departamento de Tarija, a la juez. Saludar a nuestras hermanas de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originales de Tarija, Bartolina Siza, que nos acompañan. A nuestra Federación Sindical Única de Comunidades del Departamento de Tarija, la única de campesinos que también nos acompaña. A nuestro bloque de salud. A nuestras Juanas. A todos los vecinos del Distrito 7. A todos los vecinos del Distrito 7. A nuestra Militancia del Movimiento Socialismo, que siempre nos acompaña. A los distritos que vienen a visitarnos. A la juventud de gremiales. A todos, cada uno de los presentes, contentos, primero de volver a Tarija, de saludarlos, de verlos. Y esta vez, para continuar la reactivación de Tarija. Cuando llegamos al gobierno en octubre pasado, todas nuestras obras que estamos haciendo en nuestro gobierno, paralizadas. La inversión pública, paralizadas. Y eso se sentía en los bolsillos, eso se sentía en los hogares, no solamente de nuestros hermanos tarijeños, sino de todo el país. Pero evidentemente, por las equivocadas políticas, desde la gobernación, desde la propia alcaldía, el pueblo tarijeño, sentía con más dureza esta crisis económica. Que nosotros la advertimos en su momento. Pero que no nos hicieron caso, cuando estábamos en el Ministerio de Economía, de lo que se tiene que hacer para reactivar la economía de Tarija. Esperamos que con nuestro hermano Álvaro Ruiz, podamos lograr el objetivo y tengamos una economía reactivada en Tarija. Hoy venimos a entregar una obra que la iniciara nuestro hermano Evo Morales. Saludos desde Tarija a nuestro hermano Evo. Vamos a continuar concluyendo todas las obras que dejó nuestro hermano Evo para beneficio de la población. Y esta es una de ellas. Este es un proyecto bajo el programa Mi Barrio, Mi Hogar, donde lo que se pretende es que estos barrios, donde no se acuerda nadie de que existen, donde no hay obras que llegan para beneficiar a la gente que vive en estos barrios olvidados, nosotros como gobierno nacional venimos y hacemos este tipo de obras para beneficiar a los niños, a los jóvenes para que hagan deporte. Esta obra tiene un financiamiento del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, del FPS, conjuntamente un FONPLATA. Es un crédito que contrajimos en su momento y que estaba ahí durmiendo. Y nosotros no terminábamos de construir esto y adivinen qué, estábamos pagando intereses de la deuda. Por eso es que nosotros estamos muy, muy asombrados del mal manejo económico que tuvo el gobierno golpista durante estos 11 meses, donde los bolivianos estábamos pagando intereses, pero no estábamos disfrutando las obras que venían de esos recursos. Hoy nos apuramos a inaugurar todas estas obras para que por fin, si estamos pagando intereses, que por lo menos nuestra población se beneficie con este tipo de obras. En muchos barrios de muchas ciudades del país estamos haciendo este tipo de obras y aquí el barrio Las Pascuas se beneficia con esta obra que nos ha demandado cerca de 1.4 millones de bolivianos, los cuales creemos está muy invertido, muy bien invertido. No solamente tenemos esta hermosa cancha polifuncional, sino vamos a jugar ajedrez, vamos a jugar ping-pong, hay oficinas. Y la administración, y esto es muy importante. La administración tiene que ser un acuerdo con el municipio. Alguien tiene que hacer el mantenimiento de esta obra. Por eso es importante la coordinación, la coordinación entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. No nos vamos a cansar de decir que esa es la mejor forma de gobernar. Una coordinación entre todas las instancias subnacionales con el gobierno nacional. Quiero aprovechar también a nuestras hermanas mujeres interculturales que también están presentes. Acá un gran saludo a nuestras mujeres interculturales. Por eso estamos contentos de venir y entregar obras para beneficiar. Y qué mejor que un día después del Día del Padre para decirle a los papás, después de festejar, hay que hacer deporte aquí. Por lo tanto... ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! Vamos a seguir viniendo a Tarija a inaugurar obras, a apoyar el desarrollo, la reactivación de la economía tarijuina. ¡Que viva el barrio Las Pascuas! ¡Que viva Tarija! ¡Que viva Bolivia! Muchísimas gracias. ¡Que viva nuestro hermano presidente Luis Arce Catagora! ¡Fuerte el aplauso para nuestro hermano! Ahí está el presidente de todos los bolivianos y bolivianas. Gracias hermano presidente por la reactivación económica de Bolivia y de Tarija, la estabilidad social y política, la salud y la prioridad del Estado y de nuestro hermano presidente. Gracias por proteger a los bolivianos y a bolivianas por traer las vacunas para cuidarnos de esta pandemia. Con agradecimiento a nuestro hermano presidente Luis Arce Catagora, a nuestra ministra de la Presidencia María de la Prada, a nuestro hermano Juan José Huenca, al gerente departamental del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social en Tarija, en Sonplata, al presidente de la Junta de Vecinas del barrio Las Pascuas del distrito 7, Inocencio López Jurado, a nuestra hermana presidenta de la aduana, Karina. Saludo, bienvenida hermana, un fuerte saludo y un aprecio de todos nuestros hermanos tarijeños. Hemos llegado al cierre de este programa de la entrega del polideportivo multifuncional de la Junta de Vecinas del barrio Las Pascuas del distrito 7. Esta señal ha sido transmitida desde Tarija para Bolivia y el mundo a través de Bolivia TV, la señal de todos los bolivianos y bolivianas. Un fuerte aplauso para nuestro hermano presidente. ¡Que viva Tarija! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva nuestro hermano presidente Luis Arce Cantadora! ¡Que viva nuestra ministra de la Presidencia Mariana La Prada! ¡Eso! Con la batucada de la juventud gremial, saludamos también a nuestro hermano Álvaro Ruy García. ¡Eso! Anatolio, nos va a dedicar una piecita acá para nuestro hermano presidente. ¡Eso! ¡Eso! Ahí está. Saludamos a todas nuestras hermanas, Bartolina Siza, nuestras hermanas interculturales, nuestras hermanas Genoveva, nuestras hermanas Juana Zorduy, la Federación de Comunidades Campesinas de Tarija. Ahí está nuestro hermano Anatolio. Para dedicar una pieza dedicada a todos los padres. Una felicitación desde Tarija para todos los padres de Bolivia. Ayer fue día de San José para nuestros hermanos carpinteros, radialistas, que ayer han estado de aniversario. Ahí están nuestros hermanos Huellitas. Ahí está fuerte el aplauso para nuestras Huellitas. Nuestros hermanos de salud. Bienvenidos hermanos del Rock.